Música Los enemigos que me rodean me acechan y me persiguen Todos quedarán vencidos por el carro de Israel Los enemigos que me rodean me acechan y me persiguen Todos quedarán vencidos por el carro de Israel Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el cordón Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el cordón Cuando paso por los pinares me acuerdo de mis hermanos Porque ellos han orado por la paz de este redil Cuando paso por los pinares me acuerdo de mis hermanos Porque ellos han orado por la paz de este redil Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el cordón Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el cordón Cristo vive y a su nombre El día delicia aliceo no sabe lo que has pedido Será que si me mirarás el manto te quedará El día delicia aliceo no sabe lo que has pedido Será que si me mirarás el manto te quedará Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el cordón Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el cordón Y yo aquí me quedo de aquí yo no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar Y yo aquí me quedo de aquí yo no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar Si oirá sonar la trompeta final Y los muertos de Cristo con poder se levantarán Y luego nosotros seremos arrebatados Para ir juntamente al encuentro del Señor Y luego nosotros nos hemos arrebatados Para ir juntamente al encuentro del Señor Cristo viene pronto Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar según sea su sol Porque un poquito de tiempo el que ha de venir vendrá Y no tardará dice el Señor Y la iglesia preparada debe estar Para ir al encuentro de Jesús y Salvador Para ir al encuentro de Jesús y Salvador Si oirá sonar la trompeta final Y los muertos de Cristo con poder se levantarán Si oirá sonar la trompeta final Y los muertos de Cristo con poder se levantarán Aleluya Ese suceso pronto ha de acontecer Sí, pronto Que esté usted o no esté preparado Cristo viene Cristo viene Aleluya Mire el mundo está en un molote Guerra por acá Rumores de guerra por acá Las señales ya se cumplieron Y yo lo sé que una cosa Dios está haciendo algo con las iglesias Dios está moviendo su espíritu en medio de su pueblo Porque lo está preparando Lo está preparando Porque menos acordemos Sonará esa trompeta Aleluya Sigamos cantando al Señor este hermoso canto Un día desapareceré Pareceré Sí, señor Trescientos sesenta y cinco años vivió Enoch y desapareció Trescientos sesenta y cinco años Trescientos sesenta y cinco años vivió Enoch y desapareció Un día 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 desapareció Porque mi Dios se lo llevó Y un día desapareció Un día desapareció Un día desapareció Un día desapareció Porque mi Dios se lo llevó Estaba el profeta Elía en el río de Jordán, en un torbellino y se lo llevó Estaba el profeta Elía en el río de Jordán, en un torbellino y se lo llevó Y un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció porque Dios se lo llevó Y un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Estaba el Señor Jesús en la aldea de Betania y en una nube desapareció Estaba el Señor Jesús en la aldea de Betania y en una nube desapareció Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció porque mi Dios se lo llevó La iglesia que vive en Cristo algún día desaparecerá Y un día desaparecerá, un día desaparecerá Un día desaparecerá porque el Señor se la llevará Y un día desaparecerá, un día desaparecerá, un día desaparecerá, porque el fin Dios se la llevará. La iglesia que vive en Cristo, algún día desaparecerá, algún día desaparecerá, un día desaparecerá, un día desaparecerá, un día desaparecerá, porque el fin Dios se la llevará. Alaba la gloria de Dios mi hermano, gócese, gócese, aleluya, adorando al Rey. Con el alma yo alabo a mi Cristo, con el alma le canto al Señor. Con el alma yo alabo a mi Cristo, con el alma le canto al Señor. Mil canciones te quiero cantar, mil canciones que hablen de ti mi Dios. Mil canciones le quiero cantar, mil canciones que hablen de ti mi Dios. Mil canciones que cuenten, que digan lo maravilloso de ti, bendito Señor. Mil canciones que cuenten, que digan lo maravilloso de ti, bendito Señor. Sí, Señor, Él es maravilloso, lo que Él ha hecho por usted y lo ha hecho por mí, eso no tiene precio. Con el alma yo alabo a mi Cristo, con el alma le canto al Señor. Con el alma yo alabo a mi Cristo, con el alma le canto al Señor. Mil canciones que cuenten, que digan lo maravilloso de ti, bendito Señor. Mil canciones que cuenten, que digan lo maravilloso de ti, bendito Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es maravilloso nuestro Dios, hermano. ¡Aleluya! Usted me ve aquí, por la misericordia de mi Señor. El diablo no quería eso. Brevemente le voy a testificar. A muy pequeña edad, el diablo le arrebató la vida a uno de los seres más queridos, mi papá. El diablo dijo, esto lo vamos a destruir, sembrando raíces de amargura. Yo crecí con raíces de amargura, rencor, odio y raíces de venganza. Porque esa es la obra del diablo, que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Pero un día lunes, porque yo no buscaba del Señor, jugando pelota me fui huyendo porque iban a llegar a predicar a mi casa a unos hermanos. Pero mire cómo es el plan de Dios. A los hermanos, el Señor les agarró un gran tráfico. Y llegaron una hora más tarde. Porque la idea mía es no llegar a la hora del culto. ¡Aleluya! Así que no se preocupe si el culto empezó tarde, es porque alguien viene tarde, que necesita de Dios. Pero no lo agarre de excusa, que va a empezar tarde y llegar tarde. No, 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 no. Y llegué hermanos y estaban los hermanos predicando del amor de Cristo. ¡Aleluya! Y llegué justamente al mensaje y empecé a escucharlo. Y estaban tocando mi corazón y el Espíritu Santo. Me hacen el llamado y ese día lunes en la tarde, yo levanto mi mano al Señor, recibiéndole como mi Señor y Salvador. Literalmente, amado hermano, yo sentí que algo salió de mi pecho. Salí como una bola negra. Era el pecado lo que había sembrado el diablo en mi vida. Y me sentía bonito, aleluya. Y entró la luz de Cristo, ¡ay, santo Dios! ¡Aleluya! Y hasta el día de hoy sigo sintiendo ese gozo. Hace 14 años, el Señor me llamó, pero lo que el Señor había, el diablo quería sembrar, era odio, rencor. Porque los planes míos y del diablo eran otros. No sabía tocar otro instrumento, pero el plan de Dios sabía que en la casa, ¡ay, santo! Alguien alaba al Señor, me enseñó a tocar instrumentos, no para andarme publicando yo, no. Es para darle a Él la gloria. Para dar, ¡ay, aleluya! Alguien le alaba a esta hora. Alguien le alaba. El signo de gloria. Se equivocó el diablo. Se equivocó. Para la gloria del Señor, solo uno falta de mi familia, que reciba a Cristo. Acepté yo, luego mi mamá, luego mis hermanos. ¡Aleluya! Hace tres años aceptó a mi único hermano que faltaba. ¡Aleluya! En el Salvador. Y sabe que el Señor levantó una obra y lo puso a Él de ministro. Es que eso es lo que hace, se equivoca el diablo. ¡Ay, santo! Se equivocó. Se quiera equivocando. Y le vamos a seguir dando la gloria. ¡Aleluya! Vamos a entonar este último canto. Ya va a venir la palabra y vamos a estar sentaditos. Este hermoso canto se titula, Él no cambia. No, no, no. Los hombres cambian. Puede cambiar, pero el Cristo de la gloria no cambia. La Biblia dice que Él es inmutable. Él es inmutable. No tiene sombra de variación. ¡Aleluya! Jesús mi salvador es mi paz yo tengo en él desde que le acepté nueva vida ayer todo mal y enfermedad de mis seres la quitó y para siempre el nube estoy con él Él no cambia, Cristo no cambia con los hilos permanece igual Él no cambia, Cristo no cambia con los hilos permanece igual los hombres pueden cambiar cielo y tierra también pero Cristo el Señor nunca él cambiará hoy podemos testificar como hoy lo hago Dios Cristo es el mismo por la eternidad Él no cambia, Cristo no cambia por los hilos permanece igual Él no cambia, Cristo no cambia por los hilos permanece igual Él no cambia, Cristo no cambia, Cristo no cambia Él no cambia, Cristo no cambia, Cristo no cambia lo hará por ti, lo hará por ti, si te rindes a él de todo el corazón hoy podrás testificar como hoy lo hago Dios Cristo es el mismo por la eternidad Él no cambia, Cristo no cambia, Cristo no cambia Cristo no cambia, por los hilos permanece igual Jesús, Señor, 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 Señor Música Se va, se va la iglesia, se va, se va de fiesta A gozar de un banquete que el cielo preparó Anunciando a la gente la invitación abierta Y desañando la puerta que ese libro te dio En él no habrá tristeza, el gozo es permanente Viviendo en la grandeza eterna de su amor Música Esta fiesta se llama las bodas del Cordero Donde Dios y su pueblo se unen en amor Música El que lave sus ropas con la sangre de Cristo Y su nombre está escrito en el libro de Dios Música Amén Gloria a Dios Aquí queda nuestro tiempo Le doy gracias a Dios primeramente que nos ha ayudado Y también a nuestro hermano Pastor por extenderle la invitación Somos un pueblo que adoramos a Dios hermanos Aleluya Y exaltamos su santo y bendito nombre Que Dios me lo bendiga grandemente Y sigamos adelante